cracks es hora de ponernos serios en este vídeo crack hace unos días ha estado pasando un problema que a la mayoría le está afectando que sobre el famoso speed royal gente que no te deja entrar el juego a jugar más que nada una partida porque se puede entrar los eventos y todo ese rollo pero siempre sale error de conexión y esas cosas que son muy fastidios hermano pero bueno vamos a ver más gráficamente para que te des cuenta gente quiero decirte que igual me pasó esto a mí también y específicamente gente yo vivo en méxico aquí médico hay una compañía de internet que se llama y si y es mi compañía gente está fallando demasiado porque ya me asesoré con varios amigos de aquí cerca de mi ciudad y tienen una compañía y no le deje entrar pero otros que tienen telmex o juega con datos pueden jugar normalmente hermano lo más extraño crack es que yo desde mi mismo celular como en internet puedo entrar a otros a otras regiones como indonesia taiwán sudamérica gente sin ningún problema únicamente el error o el detalle está en norteamérica no sé qué está pasando sin sinceramente ahí se dan cuenta vean lo le voy a traer una solución obviamente gente así que estamos explicando el contexto del vídeo crack para que des cuenta imagino que igual te pasa a ti puedes entrar a cualquier tipo de venta hermano te das cuenta y entre eventos pero se sale ese error de error de conexión gente y la verdad es muy fastidioso hermano ahí te das cuenta pero la gente vamos allá a ver no te deja entrar en una partida de cerro de conexión no te deja ni siquiera ver a quién tienes conectado gente de hecho después de que pasa un rato no te saca de p que estás dándole aquí jugándole con 12 bendito ese rollo te empiezas a sacar gente dice algo de error y te saca no la cosa que no puedes hacer nada gente nada productivo en tu cuenta por esa es error te voy a mostrar a continuación gente lo más bien le voy a decirte a tres opciones que el cual podría ser que te funcione pero no te lo aseguro y al final te vamos a la aplicación que utilizo para jugar por mientras es una solución como te diré temporal porque no creo que para toda la vida esté este error en el juego gente así que no te preocupes lo primero que te voy a decir gente es que borres tu apartado de caché gente aquí en 6 navegador borra tu apartado de caché hermano puede ser que te funcione la segunda opción que te diría hermano ves y reinicia tu internet pero reiniciarlo junto con el apartado de modo avión gente eso de modo avión hermano puede ser que también te funcione no los hermano puede ser ese otro son que te doy en caso de que ninguna de funciones gente ves a configuraciones y darle forzar detención a lo que ese juego de free fire no sé lo que te explique es fácil hacerlo y hermano esas tres opciones podría ser que te sirvan ahora en caso de que no te sirvan que tú vamos a la gaita ahí me sacó vieron ahí me sacó en caso de que no te pueda funcionar ninguna de las tres hermano te voy a mostrar a continuación cómo lo vas a hacer desde esa aplicación vamos para allá crack bueno hermano vas a ir a la play store gente y vas a buscar aplicación se llama flash vpn free fire vpn proxy gente yo de verdad ya por de muchas aplicaciones de vpn gente y está para mí es la mejor bueno además de que va a tener sus detallitos y porque tú explica continuación como la tienes que usar para que la puedas usar cómodamente gente no te afecte mucho el ping pero bueno gente vas a descargar la cara como te enseñe gente y vamos a ir a abrir la gente no es que la abra se va a salir esta opción así que vamos a ver bueno no te desesperes que te voy a mostrar cómo es que funciona esto ya viste que yo no he cortado nadie vídeo únicamente para entrar aplicación obviamente pero bueno gente aquí te va a salir como siempre o no como en cada aplicación que es pues te sirve pues salen anuncios no pero bueno aquí le vas a dar en conectar continúe gente continúa y no vas a mover nada hermano las en continúe de hecho acá arriba dice la ocasión gente la locación no me pone eeuu o pues donde cualquiera yo porque cualquier agente cualquiera sirve le hacen continúe hermano y le vas a dar conectar o connecting como tú quieras gente si no eres bilingüe hermano te vas a leer siempre se te vean los que son fastidios hermano aquí dice gente que ya estamos conectados al servidor de lo que es eeuu gente ya estamos conectados a lo que es la vpn ahora hermano vamos directamente al free fire gente para que veas cómo es que funciona esto ves que no hice nada más hermano no alteré nada únicamente es hacer esto así de sencillo además que es la más factible para mi hermano es la más fácil de utilizar bueno gente vamos al free fire y bueno hermano estamos aquí esperando que empiece lo que es el juego crack vamos a esperar un poquito y es entrando gente como vieron hermano yo lo que hice el primero activé el vpn como te enseñé y luego abrir free fire no era primero free fine no que tienes que activar primero la vpn para que luego entres en juego te vas a ver cómo es que funciones hermano ya está activado y todo así de fácil de algunos pequeños detalles que te voy a mostrar mano del cual para que tú tengas en cuenta y te repito solamente es una solución pues digamos que temporal eso tiene que arreglarse sí o sí hermano así que no te preocupes era que aquí como estás contra uno ya me sale en modo clásico crack pero no tal no te pongas alegre porque gente porque si es fastidioso y te entiendo hacer todos los procedimientos que dice que hice anteriormente pero aún no acaba todo eso no como ven gente ya estoy normal puedo agarrar cualquier modo de juego y jugar mano pero bueno vamos entrenamiento que quiero mostrarte algo que es muy interesante el cual tienes que saber y no mucho te dicen en los vídeos pero no es no mucho te dicen en los vídeos y pero bueno aquí te voy a enseñar aquí lo que me refiero pues son las ventajas o desventajas de utilizar vpn gente ya que los que sobren este problema del speak royal yo te quiero decir que tengo internet de 20 megas hermano o sea que internet está buenísimo aquí me en lo que en la casa no me parece sino que en la casa porque algunos tienen internet más bajo hermano bueno esto es lo que te quieres hermanos dirás que eso es un pin alto para ti marta aún como ven gente tengo el pin en 117 114 113 120 ha llegado hasta 130 este ping gente no es el normal vieron ahí subió a 240 hermano vieron 240 30 126 hermano este no es el pin normal que deberías tener jugando bueno en mi caso yo mi internet normalmente mi ping es de 80 79 80 y tantos a no es mucho pero de 100 y tanto a 200 y dando gente como que si es un poco fastidioso hermano no es un poco muy fastidioso hermano y ese es el ese es el problema hermano estudia ping de tener el vpn activado gente para poder jugar y estar este pues una partida en que el ping es muy importante en cualquier tipo de partida en pp clasificatoria en duele escuadra es muy importante el ping porque eso hace que las películas se ponen rápida o te puedo mover rápida o a veces te voy a dar el daño no cuando estás matando a bien hermano pero bueno gente quiero decirte esto puedes hacer lo que tú vamos a continuación y directamente a la aplicación de hecho te voy a cortar acá vamos de la aplicación vamos a desconectar la aplicación hermano pero rápido vamos a entrar al juego es decir vamos a desconectar el vpn gente y vas a volver a entrar a juego sin salirnos esto va a ser que piense a su normalidad hermano pero ahorita haber más detalle te vas a ver a lo que me refiero vamos a la aplicación desconectar hermano te regresamos aquí rápidamente viene la aplicación a pues a desconectar el hermano como están viendo siempre con vamos a darle continúe y vas a disconnecting la desconecta hermano vamos a desconectar lo más rápido que podamos y vamos a regresar luego lo más rápido que a veces este cierre el juego hermano como está así hay ese desconecto gente vamos directamente a juego nuevamente de volada rápido flush bush 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 y gente van a ver esto hermano van a ver lo que va a beber enviar mi ping quiero que vean mi piano como se sube quiero que me pico de sube 999 hermano en beso pero ahora quiero que vean esto sale error si vean esto el ping hermano regresa la normalidad como les dije mi ping es lo que te digo no no baja de 80 90 es normal gente dirán no es mucha diferencia marta aún pero ahorita quizá porque es de temprano y el pino ha bajado normalmente 80 hermano pero bueno esta gente y bajo vieron ese ping normal que yo tengo 80 79 80 90 gente es el ping normal que ahorita y bueno con la aplicación ya vieron que se hizo un poquito hermano ya probé contra la aplicación hermano y también se sube el ping demasiado alto o sea esa aplicación que le mostré es la más factible hermano pero bueno dirás ahora esto todo es color de rosa no hermano no todo es color de rosa porque qué pasa si ahora te puede tener una partida de los escuadras clasificatorios cualquier cosa gente te vas al lobby que pasa si te vas al lobby hermano qué es lo que sucede vean esto es como salir es una partida hermano y ya tienes conectado el vpn gente vean lo que pasa vuelve a lo que es speed roger hermano ese es el único detalle que tienen todos los vpn gente todos no crean que hay una excepción al momento de regresar nuevamente a lo que es al lobby ahora si tú quieres jugar mano con es con lo que es el vpn activado gente puedes hacerlo pero lo único detalle es que tienes el ping alto y ya no vas a tener que hacer pues salirte y te andaba para decir lo que es el speed roger ahora si tú quieres jugar partidas en doble escuadras bien tienes que hacer el procedimiento que te explique desconectar el vpn y con salen a partir de escuadra volver a activarlo volver a entrar y volver a desactivar la gente es un relajador es un poco fastidioso este momento el único solución factible que hay yo creo que eso sería más activa cuando juez una partida de clasificatoria clásico porque tarda más las partidas no como que si detrás como 20 minutos y pero bueno no te da tanta voy a volver a conectar el vpn y luego desactivar otra vez porque ya cuando estás este después ahora sí que desde una doble escuadra recuerden que las partidas duran poquito tiempo y voy a hacer eso cada rato como que es un poco fastidioso no no pero bueno gente pues ya te mostré la solución que hay ahorita temporalmente hermano espero leáis entendido crack ahora no hay otra solución es lo más factible hermano pero bueno para mí está bien estoy cómodo estoy cómodo y pues lo voy a usar por mientras así apenas tenga otra solución o no yo se lo traeré al canal bueno gente espero que este vídeo deja tu hermoso regular y comparte a tus amigos para que puedan entrar a sus cuentas los que no hayan entrado pues bueno gente igual fastidia no puede jugar pues si se puede jugar a menos de esta manera pues bienvenido sean no pues bueno marta van representando mi hijo o sea que puro pinche plomo plomito